Con ilusión, castillos levanté Los vi caer, peli la fe Con mi corazón en bandolera Con ilusión, castillos levanté Los vi caer, peli la fe Me desengañé, porque en el mundo Nunca tanta falsa imaginé Yo que en el creí Y tu siempre fui Con mi corazón en bandolera Y que desiertas canarias me debo de apartar Que una sonrisa muralla tendré que faltar Y la salvaré con tu inmenso amor Con mi corazón en bandolera Humilde We launch Ante la gente finge ser feliz Y estando a solas te grito llorar Si tienes penas, dímelas a mi Piensa que en alguien tienes que confiar Como una barca pirata en el mar En ningún cuerpo te ha querido llorar Si después de la tormenta El sol ha vuelto a brillar Así pasará esta pena Que pretendes ocultar Si después de la tormenta El sol ha vuelto a brillar Así pasará esta pena Que pretendes ocultar Es arte Que tenés Como una adolescencia Como una adolescencia Quizás, el morado, que fue Ahora sí me dejo, pero no muero solo Mullando como los solitarios Porque sé que otra vez, me dejo quizás Sin temor a fracasar Ahora sí me dejo, pero no muero solo Mullando como los solitarios Porque sé que otra vez, me dejo quizás Sin temor a fracasar La buscaré en cualquier lugar Cruzaré en cielo, tierra y mar Y la he de encontrar, la he de encontrar Y lo muero en esta soledad La buscaré en cualquier lugar Cruzaré en cielo, tierra y mar Y la he de encontrar La he de encontrar Ahora sí me dejo, pero no muero solo Mullando como los solitarios Porque sé que otra vez, me dejo quizás Sin temor a fracasar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir Y olvidar el rencor Y cantar y reír Y sentir solo amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!